Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta segunda parte de la presentación sobre el proyecto de ley de reforma al régimen societario. Hoy tenemos un tema que creo que es un más corto, que es de la sesión pasada. Fundamentalmente vamos a hablar de una serie de normas nuevas que se están proponiendo, que pretenden fortalecer los mecanismos de protección de asociados minoritarios en el contexto de las sociedades comerciales. Luego de algunas normas que fundamentalmente lo que buscan es flexibilizar disposiciones aplicables a las sociedades. Diría que la idea central en ese punto es extender a el régimen de las sociedades comerciales en general algunas normas de las sociedades por acciones simplificadas de la SAS que han demostrado ser particularmente atractivas para los empresarios. Hablaremos de algunos ajustes que se pretenden introducir a las facultades jurisdiccionales y de supervisión de la superfinanciera y finalmente a la extensión de la vigencia de lo dispuesto en los decretos 562 y 772 de 2020 en materia de procesos de insolvencia. Vamos particularmente hablar, hacer mayor énfasis en el primer tema que me parece que es el más importante, en los demás pues los repasaremos rápidamente a título informativo. Sin duda alguna la mayor novedad del proyecto de ley tiene que ver con el desarrollo de mecanismos de protección de accionistas minoritarios. Digamos que en Colombia el énfasis tradicional en materia de disposiciones aplicables al gobierno corporativo ha estado en la relación que se presenta en el eje entre la los accionistas de la sociedad, la sociedad y los administradores, digamos lo que en alguna otra ocasión yo he llamado el eje vertical del gobierno corporativo. El eje vertical del gobierno corporativo por supuesto que es muy importante, se concreta fundamentalmente en el régimen de deberes fiduciarios, del deber de cuidado, del deber de lealtad que tienen los administradores que como vimos en la sesión pasada pues es también uno de los temas principales de la reforma. Ahí no hay tantas novedades, para ser muy franco, sino que más bien lo que hace la reforma o lo que pretende hacer la reforma es convertir en ley una serie de desarrollos que ya se encuentran de alguna manera en la jurisprudencia que ha venido profiriendo de la superintendencia de sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Ese eje vertical, sin embargo, con toda la importancia que tiene, realmente no es la fuente más frecuente de conflictos en el ámbito societal en Colombia, y eso tiene que ver con el hecho de que obviamente en la medida en que en Colombia la mayor parte de las sociedades tienen una estructura de propiedad concentrada, pues los accionistas, cuando pueden ejercer el control de una sociedad, cuentan con incentivos más que suficientes para controlar la actividad de los administradores. O sea, que la mayor parte de los problemas que se pueden presentar en la relación entre los accionistas y los administradores principalmente, seguramente no se resuelven a través de procesos jurisdiccionales, sino a través de los mecanismos de control societario. Básicamente, cuando los accionistas no están satisfechos con la conducta de los administradores, lo que ocurre es que los remueven, o los disciplinan, o de alguna otra manera, digamos, sí, controlan la conducta de los administradores, sí. Esos problemas de gobierno corporativo en ese eje de la relación entre los accionistas y los administradores, pues se tienden a potenciar en los casos en los cuales la estructura de propiedad de la sociedad es desconcentrada, es decir, cuando hay una gran dispersión de accionistas y ninguno de ellos ejerce control, pues en esos casos claramente ninguno tiene incentivos suficientes de controlar la conducta de los administradores y obviamente se potencia la posibilidad de que los administradores abusen de su posición. Como dije hace un momento, pues eso no es el caso general en Colombia, porque en Colombia la verdad es que hay muy pocas sociedades, incluso dentro de los emisores de valores, que tienen una estructura de control o de propiedad desconcentrada o diluida, sí. Por el contrario, cuando vemos los problemas de gobierno corporativo de las sociedades colombianas típicos, lo que encontramos es que hay muchos conflictos entre accionistas, sí. Esos son los, digamos, problemas de gobierno corporativo que yo llamo el eje horizontal, sí. Piénsen ustedes que hay una relación inversamente proporcional entre el uno y el otro, porque obviamente cuando yo tengo una estructura de propiedades concentrada o diluida, tengo muchos accionistas con pocas participaciones o con participaciones accionarias, digamos, pequeñas, pues la posibilidad de que alguno de ellos abuse de los demás es remota, sí. Esos problemas, digamos, entre los accionistas se potencian cuando existe un accionista de control, sí, porque obviamente el accionista de control, en la medida en que, pues, con su control puede tomar decisiones que comprometen todo el patrimonio en la sociedad, pues termina de alguna manera controlando un activo que no le pertenece. Si yo tengo el 51% de una sociedad, no solamente controlo el 51% con esa mayoría, el 51% de su patrimonio, sino que controlo realmente el 100% de su patrimonio. Al final termino yo controlando ese 49% que no me pertenece y que es de los minoritarios, sí. Ahí hay una fuente frecuente de problemas y de conflictos en materia societaria, sí, en ese eje horizontal. Entonces, fíjense ustedes que si uno tiene una estructura de propiedad concentrada, los problemas con administradores seguramente se minimizan, pero los problemas con accionistas se maximizan, mientras que por lo contrario, si yo tengo una estructura de propiedad concentrada, perdón, desconcentrada, los problemas en el eje vertical con los administradores se maximizan, mientras que los problemas con los minoritarios se minimizan. Hay como una relación, digamos, inversamente proporcional entre los dos tipos de conflictos. Toda esta introducción la hago porque lo cierto es que en Colombia este tema del denominado eje horizontal, o sea, de los problemas de gobierno corporativo que se presentan entre accionistas, es un tema que está muy poco desarrollado legislativamente, sí. La verdad es que hasta hace muy poco, sí, hasta el año 2015, más o menos, no existía en Colombia ninguna norma que se refiriera explícitamente a los conflictos que surgen entre los accionistas, distintas de las normas que establecen algunas mayorías especiales para la toma de ciertas decisiones, mayorías especiales que obviamente lo que buscan es proteger a los minoritarios frente a ese tipo de decisiones, pero si uno hace el repaso en la legislación, pues la verdad es que hay muy pocos casos en los cuales esas mayorías especiales o supermayorías establecen, sí. Luego vino una norma del código general del proceso que le dio a la superintendencia de sociedades facultades para conocer de conflictos entre accionistas, entre otras cosas, por abusos en el ejercicio del derecho de voto, o sea, abusos en decisiones de juntas de socios o de asambleas de accionistas que fueran cometidos o bien por accionistas mayoritarios o bien por accionistas minoritarios que obviamente también pueden abusar del derecho de voto cuando cuando tienen veto, sí, cuando tienen la posibilidad de votar una decisión o también en los casos de abuso paritario, sí, y esa norma que curiosamente es una norma de carácter procesal, no sustancial, pues dio origen a una serie de decisiones de la superintendencia de sociedades que hoy en día me parece a mí que establecen un panorama mucho más desarrollado del que teníamos antes en materia de los límites, sí, que tienen particularmente los accionistas controlantes para ejercerle control, sí, tradicionalmente se había entendido que un accionista controlante o que para un accionista controlante bastaba con cerciorarse de que una determinada reunión hubiera sido debidamente convocada y contar con las mayorías establecidas en los estatutos o en las leyes para tomar ciertas decisiones y que eso, digamos, habría sido suficiente para tomar cualquier decisión, o sea, que lo importante eran más las condiciones procedimentales de la decisión que el contenido de la decisión. Hoy en día está claro que eso no es así y que obviamente el contenido mismo de la decisión, incluso cuando se cumplen todos los presupuestos de convocatoria, quórum, etcétera, para que esa decisión se pueda tomar, también puede llegar a ser objeto de discusión judicial, sí, es decir, las decisiones tienen unos límites materiales, sustantivos, que fundamentalmente lo que buscan es impedir que se configuren situaciones de abuso en contra de minoritarios principalmente, en el contexto de esas determinaciones. pues bien, surgió así, digamos, lo que podríamos llamar la acción de nulidad por el abuso en el ejercicio del derecho de voto, que además de permitir la nulidad de esas decisiones, pues también le permite a los afectados pedir indemnizaciones de perjuicios, sí, ahí existen algunas decisiones de las superintendencias sociales que constituyen verdaderos hitos en el desarrollo del derecho societario en Colombia, mencionaría, digamos, por su importancia, el caso de Serviusi y la clínica del Sagrado Corazón, en donde la superintendencia, en el contexto de un conflicto societario, encontró que la remoción de un miembro de junta directiva, de una sociedad subordinada, que era una decisión que en principio se consideraba que podía ser ejercida por la matriz en cualquier momento y sin necesidad de tener ningún tipo de consideración sustancial particular, esa decisión de remover un miembro de junta directiva fue declarada nula por las superintendencias sociedades, porque en el contexto de un conflicto societario se llegó a la conclusión de que esa decisión lo que buscaba era oprimir a un minoritario, ese minoritario que era minoritario en la sociedad matriz, tenía un puesto en la junta directiva en la subordinada y en algún momento cuando la matriz decidió emprender un proceso de venta de esa subordinada para impedirle a esa persona el acceso a la información sobre el proceso de disposición o venta de esa sociedad subordinada, la matriz decidió remover a esa persona de la junta directiva, decisión que en principio pues sería perfectamente digamos plausible, siempre que se cumplieran ciertos requisitos de forma, pero que en ese contexto en particular, entendiendo la superintendencia, tenía un carácter opresivo y por esa razón fue declarada nula. Si ese es un caso digamos paradigmático, porque obviamente hasta ese momento pues no existía en Colombia ningún caso en el cual la remoción de un miembro de junta directiva pudiera ser considerada nula, salvo por temas procedimentales, por temas relacionados con la convocatoria, con el quórumo, con ese tipo digamos de consideraciones. Pues bien, esa acción viene a ser complementada por la digamos por el proyecto de reforma con una acción muy particular, que en Colombia no existía antes, que se llamaría la acción de opresión, la acción de opresión a accionistas minoritarios. Es una acción que fundamentalmente lo que busca es en el escenario en el cual se presenten conductas, dice el proyecto de ley, sistemáticas y abusivas que sean desplegadas o bien por los administradores o bien por los accionistas controlantes y que terminen siendo perjudiciales para los minoritarios. Los minoritarios tienen este que yo llamaría derecho retiro judicial. Fíjense ustedes que una de los mecanismos de protección de los minoritarios que hoy en día tiene nuestra ley es el derecho de retiro, pero el derecho de retiro que consiste básicamente que frente a ciertas circunstancias yo como accionista, si no estoy de acuerdo, puedo retirarme de la sociedad y buscar en últimas que me reembolsen mi aporte. En Colombia ese derecho de retiro únicamente tiene aplicación en ciertos casos contemplados expresamente en la ley. Fundamentalmente los casos en los cuales puede haber lugar al derecho de retiro son fusiones, escisiones o transformaciones de la sociedad que incrementen la responsabilidad de los accionistas o que de alguna otra manera impliquen un deterioro patrimonial para los accionistas. En esa materia además la superintendencia de sociedades ha sido sumamente enfática al afirmar que no se pueden crear derechos de retiro, por ejemplo, estatutarios. O sea, yo no puedo ampliar ese mecanismo del derecho de retiro para aplicarlo a otras hipótesis a través de decisiones, disposiciones estatutarias expresadas o a través de acuerdos de accionistas o de otra manera. Lo cual me parece a mí, no, personalmente es un exceso, digamos, de rigor interpretativo por parte de la superintendencia. Yo pues personalmente creo que debería caber la posibilidad de ejercer el derecho de retiro, si así lo convinieran expresamente los accionistas de una sociedad, pues principalmente porque es un mecanismo que está establecido para proteger a los minoritarios. Uno no ve la razón, digamos, para no extender ese tipo de mecanismo cuando es un mecanismo de protección, ¿sí? Y obviamente siempre cuando sujeto pues a las reglas particulares que establece la ley en esta materia, especialmente la que dice que el reembolso del aporte, pues está sujeto a autorización administrativa de las superintendencias sociales, o sea, incluso en esos casos yo tendría que obtener esa autorización para disminuir el capital de la compañía y reembolsar el aporte y eso debería ser suficiente, digamos, para pensar que se protegen los intereses de otras personas que podrían estar afectadas por el derecho de retiro, como podrían ser los acreedores de la sociedad, ¿sí? Pero a pesar de eso, digamos, a pesar de esa rigor interpretativa a la superintendencia, pues está este proyecto de reforma, lo que busca es crear un derecho de retiro judicial, o sea, ya no va a ser solamente en los casos en los que la ley expresamente lo establece, que yo me puedo retirar, sino que si yo logro demostrar como minoritario que estoy siendo víctima de abusos sistemáticos por los administradores o por un accionista controlante o por un grupo controlante, en esos casos puedo ir ante un juez, que puede ser la superintendencia o un juez ordinario, y solicitarle primero medidas cautelares, o sea, se puede pedir, por ejemplo, la suspensión de esas acciones abusivas, en eso el proyecto de ley es bastante abierto, reconociendo la posibilidad, pues, de que uno pida medidas cautelares atípicas, no tienen que ser unas medidas cautelares ya predeterminadas por la ley, sino como ocurre hoy en día también en materia de proceso civil, pues, queda más en manos del juez el considerar la propuesta de medidas cautelares que hagan los interesados o el demandante y determinar si esa propuesta es o no razonable para proteger el interés que esté en juego, ¿sí? En segundo lugar, pedir, ¿sí?, como pretensión de fondo, el retiro, entonces yo puedo en ese caso pedirle al juez que judicialmente ordene mi retiro como accionista de la sociedad, y ese retiro queda sujeto en todo lo demás a las normas de la ley 222, que fue la que creó ese derecho en Colombia, normas que básicamente establecen que en el caso del derecho de retiro, las acciones del accionista que lo ejerce tendrán que ser adquiridas o por la sociedad o por otros accionistas, ¿sí?, y si no existen, digamos, esas adquisiciones, en últimas será ese accionista objeto de un reembolso a través de una disminución de capital que deberá ser aprobada por la superintendencia de sociedades en los casos en que eso, digamos, sea necesario, o por la superintendencia del caso para sociedades no vigiladas por la superintendencia, y en últimas establece la norma que si el reembolso no es posible, si supongamos que, por ejemplo, no se cumplen las condiciones que establece la ley para la reducción de capital, porque la reducción de capital supone debilitar de manera muy importante el patrimonio de la compañía, o afecta los intereses de sus acreedores, etcétera, si se presentan en ese tipo de circunstancias, en últimas el juez puede declarar la disolución y liquidación de la sociedad, o sea, es una sanción bien grave, porque fíjense ustedes que en últimas lo que puede ocurrir es que el abuso de un accionista minoritario, así sea, digamos, muy pequeño, o principalmente cuando sea muy pequeño, puede finalmente derivar incluso en la liquidación de la sociedad, es una sanción grave, significativa, para ese tipo de situaciones, ¿sí? La norma también señala que se consideran como minoritarios, fundamentalmente, cualquier accionista que no esté en posición de controlar la sociedad, ¿sí? Una excepción importante que establece el proyecto de ley es que estas normas no serán aplicables a sociedades escritas en el Registro Nacional de Valores Emisores, lo cual pues tiene, digamos, sentido, porque respecto de las, de esas sociedades, ya el régimen del mercado de valores establece unos mecanismos de protección especial para minoritarios, o sea, esa norma, digamos, sí existe allá, de manera que, pues, lo que entiendo yo es que el objetivo del proyecto es conservar ese mecanismo respecto a los emisores y respecto a cualquier otra sociedad establecer esta, digamos, esta figura. Otra cuestión, digamos, importante que valdría la pena mencionar es que no se establece la posibilidad de, de presentar pretensiones indemnizatorias, curiosamente, no existe la posibilidad de que yo reclame perjuicios, o por dominios el proyecto de ley no lo menciona expresamente, ¿sí? Yo pensaría, digamos, que en los casos de opresión siempre debería estar a elección del minoritario elegir entre una pretensión indemnizatoria o el retirarse de la sociedad, pero pareciera, digamos, que el entendimiento es que si la pretensión es indemnizatoria, pues eso se tiene que evacuar a través de las acciones directas de responsabilidad que tienen los accionistas en general frente a la sociedad o frente a los otros accionistas cuando se sientan prejudicados, ¿sí? Por lo cual el objeto propio de esta acción, pues, es el ejercicio del derecho de retiro, como lo acabo de mencionar. Esa, pues, sin duda alguna, una novedad muy importante porque en Colombia no existía esa figura, ¿sí? Curiosamente, y eso simplemente, digamos, en el interés de, de, de revisar el tema integralmente, no se establece el mecanismo recíproco, ¿sí? Que usualmente en otros países se denomina de squeeze out o de exclusión forzosa de accionistas, ¿sí? Ese mecanismo, digamos, pues, es como la contrapartida de esta acción. Así como los minoritarios tienen la posibilidad de retirarse de la sociedad cuando sean víctimas de opresión, debería contemplarse la posibilidad de que los mayoritarios excluyeran a los minoritarios, en casos en los cuales los minoritarios se comporten de manera abusiva, que también puede ocurrir, o en aquellos casos en los cuales simplemente no demuestran interés en participar en la sociedad. O sea, eso pasa, digamos, respecto de muchas sociedades que tienen accionistas inactivos, que no han ejercido sus derechos por muchos años, que se convierten en un lastre administrativo para la sociedad, que le impiden a la sociedad tener acceso a ciertos beneficios, o cumplir, digamos, puntualmente con las normas sobre control de lavado de activos, etcétera, de manera que uno pensaría, digamos, que para hacer equilibrada la reforma, pues, también debería existir la posibilidad de que en determinadas condiciones, y obviamente protegiendo completamente sus derechos de carácter patrimonial, se pudiera excluir a los minoritarios en determinadas condiciones. Y, por ejemplo, en el caso de Delaware, que mencionaba en la clase pasada, pues, tiene un derecho societario muy avanzado, existe esa figura siempre y cuando haya un accionista que detente más del 90% de las acciones de la compañía. Pero eso, digamos, no se ha contemplado, y por lo pronto, pues, no hace parte de la propuesta del proyecto de ley. Otro tema que me parece que es muy interesante y con repercusiones significativas, es el hecho de que se reconoce, digamos, algo que venía siendo construido progresivamente por la jurisprudencia, pero que de alguna manera no era tan patente en la ley, y el hecho de que los accionistas controlantes tienen unos deberes fiduciarios, tanto frente a la sociedad común frente a los minoritarios, ¿sí? En esa materia, pues, lo que teníamos era una norma que decía, del Código General del Proceso, curiosamente, que decía que la superintendencia podía conocer de casos en los cuales los accionistas mayoritarios ejercieran el derecho de voto de manera que fuera contraria al interés de la sociedad, ¿sí? Esa de principio, digamos, lo toma el proyecto de ley y de alguna manera lo maximiza y lo amplifica porque lo que establece es, por primera vez en Colombia, es que los accionistas de control pueden estar en conflicto de interés respecto de ciertas decisiones, ¿sí? Aquí debo enfatizar que el régimen de conflictos de interés en Colombia hasta este proyecto de ley era exclusivo de los administradores, o sea, quienes podían estar en conflicto de interés eran los administradores, ¿sí? No los accionistas, no existía la noción, digamos, de que un accionista pudiera estar en conflicto de interés respecto de alguna decisión, e incluso en los casos en los cuales la superintendencia creó jurisprudencialmente la doctrina según la cual las operaciones entre matrices y subordinadas eran operaciones en conflicto de interés, esa, digamos, posición fue sustentada en que quienes estaban en conflicto de interés eran los administradores de la subordinada, ¿sí? Diciendo que la matriz era una parte relacionada de los administradores de la subordinada precisamente por estar esos administradores sujetos a la eventualidad que la matriz los los removiera en cualquier momento, y por ende, aunque final, sustancialmente, la norma lo que hace es que las operaciones entre matrices y subordinadas estén en conflicto de interés, curiosamente, el sustento de eso no es el hecho de que sea una matriz, ¿no?, quien esté la contraparte de la operación, sino es el hecho de que la matriz es una parte relacionada del administrador de la subordinada, ¿sí? Es una solución bastante alambicada, bastante artificiosa, pero obviamente obedece al hecho de que no existían normas que establecieran conflictos de interés a cargo de accionistas o de controlantes. Siempre esa noción era aplicada a los administradores. Pues bien, aquí se da, digamos, finalmente el paso de romper con esa con esa tradición, por llamarla así, y se dice en el proyecto de ley que los accionistas controlantes tienen que revelar las situaciones de conflicto de interés en las que se encuentren, ¿sí? Se les pone en ese sentido a los administradores o se les impone en ese sentido a los administradores un deber de lealtad, ¿sí? Que es de alguna manera equiparable al que tienen los administradores, ¿sí? Ese deber de lealtad obviamente va mucho más lejos de lo que hoy en día ocurre, porque una cosa es que yo tenga un derecho como controlante a tomar ciertas decisiones y que no pueda abusar de ese derecho, lo cual, pues, no es ninguna novedad porque la doctrina del abuso del derecho es aplicable al ejercicio de cualquier derecho, ¿sí? Su principio general del derecho que yo no pueda abusar de mis derechos. Y eso era lo que teníamos hoy en día y era, digamos, el fundamento de la jurisprudencia, de la superintendencia que había venido declarando la nulidad de ciertas decisiones de asambleas de accionistas por abuso del derecho. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta, es decir, que yo como controlante tengo que ejercer mi derecho de voto en interés de la sociedad, ¿sí? Puede parecer, digamos, una línea fina, ¿sí? Pero mientras en un caso estamos hablando de un límite negativo, o sea, yo puedo hacer fundamentalmente como controlante todo lo que quiera, salvo que esté abusando, ¿sí? En otro caso estamos hablando de una función, de un límite funcional, ¿sí? En donde yo le estoy diciendo al controlante, no, señor, es que usted cuando vaya a ejercer el derecho de voto, tiene que pensar primero en los intereses de la sociedad y luego en sus propios intereses o en los intereses, ¿sí? De otras empresas que usted controle, de otras subordinadas que usted controle. Eso me parece obviamente que es un cambio enorme, ¿sí? Que debería ser materia de una discusión mucho más profunda. Yo sí creo, digamos, que el control, a pesar de que no lo diga explícitamente la ley en Colombia, le confiere al controlante una serie de facultades que, en mi opinión, nuevamente, el controlante legítimamente puede ejercer en interés propio, siempre y cuando eso no suponga un perjuicio para la sociedad o para los minoritarios, ¿sí? Pero pareciera, digamos, que esa, que es la posición, digamos, actual de la ley en Colombia en esta materia, pues va a cambiar, digamos, a pasar a un escenario en el cual los controlantes tienen que justificar las decisiones que tomen en función de los intereses de la sociedad. Casi que los controlantes quedan en una posición fiduciaria análoga a la de los administradores, ¿sí? Se pone a los controlantes, por lo tanto, en una posición en la cual tienen que preferir los intereses de la sociedad a sus propios intereses o a los intereses de otras subordinadas. Y ese es un paso que, pues, por lo menos, en lo que yo he visto en otras legislaciones, pues, pareciera ser muy propio de la concepción de este proyecto de ley. Entre otras cosas, no está, no está claro, y ese me parece, digamos, que es uno de los grandes defectos de la propuesta, en cuáles son los casos en los que existe ese tipo de conflicto, ¿sí? Porque uno pensaría que ese conflicto de interés del controlante puede existir con la sociedad o con los minoritarios, ¿sí? ¿Podría existir un conflicto de interés con los minoritarios? Esa es una pregunta que el proyecto de ley no responde, ¿sí? Entonces, no queda clara cuál es la noción de conflicto de interés, cuál es el tipo de conflicto de interés que el controlante tiene que revelar, ¿sí? Por lo cual, pues, si la norma pasa como está proyectada, seguramente habrá que ser excesivamente cauteloso en la revelación de situaciones en las cuales los controlantes consideren que pueden tener algún tipo de conflicto de interés ellos mismos o sus sociedades subordinadas o sus propias partes relacionadas. Claramente, esta norma, pues, será aplicable a todas las operaciones de ese intergrupo. Yo lo que veo, digamos, es que la superintendencia, lo que busca con el proyecto es abandonar esa tesis según la cual las operaciones de intergrupo, ¿no? O sea, entre una matriz y una subordinada o entre subordinadas de una misma matriz, están en conflicto de interés por razón de la relación entre los administradores de la subordinada y la matriz. Si vamos a pasar, digamos, como ese fundamento, que es el actual, a simplemente decir que por el simple y ya no hecho de hacer una operación con una matriz o de una subordinada o con otra subordinada de una matriz, matriz común, ya por eso existe conflicto de interés, ¿sí? Y ese conflicto de interés, curiosamente, es un conflicto de interés que no impide al accionista votar en la decisión, ¿sí? No se establece, como se ocurre en otras jurisdicciones, la noción de que en esos casos la operación tiene que ser aprobada, por ejemplo, por la mayoría de la minoría. O sea, si yo tengo el 60%, en esos casos, en otros países o en otras jurisdicciones, yo quedo impedido y tiene que tomar la decisión, la mayoría del 40, ese tipo, digamos, de dispositivo no se contempla, sino lo que se dice es que, a pesar de la existencia del conflicto de interés, el accionista de control tiene la capacidad de votar en la decisión, de aprobar la decisión, y que incurre en responsabilidad únicamente si la decisión termina siendo perjudicial para la sociedad o si no se cumple el principio de plena competencia. Como vimos en la sesión anterior, una de las novedades del proyecto es que establece que las operaciones intragrupo o con partes relacionadas tienen que cumplir con el principio de plena competencia, es decir, tienen que crearse en condiciones sustanciales o económicas que sean análogas a las que se darían entre partes no relacionadas. Aquí ese principio, nuevamente, se vuelve a citar para decir que si eso no se cumple, habrá responsabilidad solidaria y limitada, tanto de los accionistas que hayan tomado la decisión, controlantes, como de los administradores que la ejecuten. De manera que esta también es una norma que amplía, en mi opinión, de manera muy importante, ese dispositivo de responsabilidad de los accionistas controlantes. No sé si hasta ese punto existe alguna pregunta. Se la pueden formular por la función de preguntas y respuestas de la aplicación. Bien. En cualquier momento, pues obviamente si tienen alguna pregunta la pueden formular por allí y las vamos resolviendo. Otra de las novedades del proyecto de ley es que la figura de la desestimación de la personalidad jurídica o del levantamiento del velo corporativo, que estaba prevista en Colombia únicamente para las sociedades por acciones simplificadas, pues se extiende, digamos, a todos los tipos societarios, lo cual pienso yo que de suyo ya era así, es porque no tiene sentido pensar que esa figura era aplicación exclusiva para las asas, es una figura, digamos, que tiene fundamento en un principio general del derecho, que es el principio del fraude de la ley y que por esa razón debería ser aplicable a cualquier sociedad. La novedad aquí es que en esos casos no solamente se permite pedir indemnización de perjuicios en contra de quienes hayan usado la sociedad para defraudar la ley o para perjudicar a terceros, sino que también se puede pedir la nulidad de esas actuaciones. Yo pensaría obviamente que esas acciones pues son alternativas, porque pues si la transacción pasa o permanece, existen perjuicios, yo tengo derecho a reclamarlos, y si la acción es anulada, pues seguramente el perjuicio será distinto. Ese es un punto en el que el proyecto de ley no es muy preciso, acerca de las condiciones en las cuales yo pudiera acumular o no esas pretensiones de perjuicios y de nulidad, pero seguramente será un tema objeto de debate. Otro tema en el cual hay cambios es en el de la responsabilidad de los controlantes en el contexto de procesos de insolvencia. Simplemente para quienes no estén familiarizados, la ley de insolvencia, la ley 1116, establece que los accionistas controlantes pueden ser responsables del pasivo, digamos, no cubierto en un proceso de insolvencia. Supongamos que yo tengo un proceso de insolvencia donde los activos son 100, pero los pasivos son 150, y entonces hay 50 que no están siendo cubiertos. Usualmente esos 50 son una pérdida para los acreedores, pues de acuerdo con el principio de responsabilidad limitada de las sociedades de capital, los accionistas únicamente responden por el monto de su aporte, pero en los casos en los cuales la sociedad está sujeta a control, la ley permite, en casos excepcionales, que los acreedores vayan en contra de los accionistas controlantes de la sociedad si la situación de insolvencia, o sea, el proceso de reorganización o el proceso de liquidación, fue provocada por actuaciones del controlante. Y de hecho va mucho más allá la ley al establecer que en estos casos se presume, se presume que la situación de insolvencia fue provocada por el controlante. Una presunción, pues, digamos que establece una responsabilidad muy importante para los controlantes en Colombia. Digamos, el proyecto de ley básicamente reitera esa disposición con algunas novedades que hacen incluso más preocupante el panorama, porque establece a mi juicio de manera abiertamente contradictoria que en esos casos la responsabilidad del controlante es solidaria y subsidiaria. Dice así, lo cual es obviamente una contradicción, o sea, si la responsabilidad es solidaria, por naturaleza no puede ser subsidiaria, o sea, si es solidaria lo que quiere decir es que los acreedores pueden demandar desde el principio de manera indistinta a la sociedad o a los accionistas de control para recobrar esos créditos, ¿sí? Si es subsidiaria lo que quiere decir es que tienen que demandar primero a la sociedad y únicamente si la sociedad no puede pagar pueden demandar a los acreedores, o sea, una responsabilidad no puede ser solidaria y subsidiaria al mismo tiempo, eso es una contradicción en los términos, pero es lo que dice el proyecto de ley y eso seguramente esperaría uno, va a ser objeto de una rápida corrección, ¿sí? Y esperaría uno que se mantenga, digamos, en el sentido en el que está hoy en día y es que la responsabilidad es subsidiaria, ¿sí? Porque lo que no tendría ninguna justificación es que los accionistas de control respondieran antes, ¿no? De que el acreedor tuviera ocasión de cobrar la deuda contra la sociedad, o sea, eso sería en la práctica el fin del principio de limitación de la responsabilidad en la sociedad, es tal como lo conocemos. Ahí creo yo que se cometió una ligereza en la redacción del proyecto, que ojalá sea corregida, porque de lo contrario, pues, el hacer inversiones en Colombia se volvería una actividad mucho más riesgosa de lo que ya es. También se, digamos, establece algo que me llamó un poco la atención, que me pareciera más propio de otro tipo de acciones diferentes a esta, esta es una acción de carácter meramente patrimonial, en la cual, pues, uno pensaría que no hay ningún interés público de por medio, pero curiosamente lo que dice el proyecto de ley es que el Ministerio Público, o sea, la Procuraduría, puede ejercer esta acción, ¿sí? Y que la puede ejercer en interés de todos los acreedores, y que en ese caso, lo que, digamos, se recupere, la parte del pasivo faltante que se recupere de manos de los accionistas controlantes, vuelve, o regresa, o se integra a la masa concursal, y queda sujeto a distribución de acuerdo, pues, con las reglas de prelación de créditos que se han aplicado al respectivo proceso de reorganización y liquidación. Eso me parece, digamos, que es inusitado, por decirlo de alguna manera, porque, pues, insisto, no veo cuál sea el interés público, ¿sí? De que la Procuraduría, que es una entidad que existe para proteger intereses de orden público, colectivo, general, etcétera, intervenga en un proceso de insolvencia para cobrar unas deudas. Sí, eso no le veo yo ni pies ni cabeza, me parece que lo único que hace es incrementar, no, una vez más el tamaño de los órganos de control en Colombia, que ya de por sí son bastante paquidérmicos, y, pues, introducir, ¿no?, un actor adicional en los procesos de insolvencia, como es el Ministerio Público, para defender los intereses que son totalmente patrimoniales y de carácter privado, pero así está el proyecto de ley, ¿sí? También es interesante observar lo siguiente, y es que el límite de responsabilidad de los accionistas, en principio, es el pasivo faltante, ¿sí? Aunque la norma dice que eso se limita al daño efectivamente producido, pues, si uno se pone a pensar que el daño es el pasivo faltante, pues, en últimas lo que ocurre es que, por esta vía, siempre y cuando se demuestre que los accionistas de control, que los accionistas de control tienen alguna implicación, por favor, un momento, por favor, que los accionistas de control han tenido alguna responsabilidad en la en la causación, en el origen del proceso de insolvencia, pues, prácticamente lo que ocurre es que los acreedores podrían irse por el total de la obligación, porque si yo digo que mi daño, en el caso que puse, en el que tengo un crédito de 100, pero únicamente puedo recubrar 50, es 50, y la ley dice que el límite responsable a los accionistas es el daño, pues, en la práctica, fundamentalmente, lo que yo puedo hacer es recuperar el total de mi obligación, ¿sí? Esta es otra, digamos, disposición que me parece que seguramente tendrá que ser objeto de revisión cuidadosa, porque obviamente la responsabilidad de los accionistas controlantes en el contexto de un proceso de insolvencia debería ser totalmente excepcional, ¿sí? O sea, el principio de limitación de responsabilidad es uno de los pilares del capitalismo, es uno de los pilares, digamos, de la posibilidad de asumir riesgos empresariales de manera calculada, para eso existe, es muy importante, digamos, para el desarrollo eficiente de operaciones comerciales, y si bien no es absoluto, cosa que yo creo que hoy en día, pues, ya es bastante clara, sus excepciones sí deben ser completamente restrictivas, ¿sí? Y ampliar la posibilidad de que se desconozca ese principio puede tener consecuencias importantes, ¿no? En el orden de preferencia de los inversionistas, de manera que ese es un punto que me parece que es, que es bien relevante. Bien. También la norma se refiere, digamos, o al proyecto de ley, vuelve sustancial la norma que había sido, o el principio que había sido inferido por la superintendencia a sociedades de normas procesales en materia del abuso del derecho de voto. Como les decía hace un momento, esas acciones de nulidad por decisiones abusivas, pues, se habían tomado, o se habían emprendido con base en una norma procesal, del Código General del Proceso, que le atribuye a las superintendencias a sociedades ese tipo de función. Esta norma lo que hace es ya crear una norma sustancial que reproduce fundamentalmente el mismo principio, ¿sí? Básicamente lo que se dice es que el voto, nuevamente, tiene que ser ejercido un interés de la sociedad, que es, digamos, ¿no? Más o menos lo mismo que dice hoy en día la norma procesal, que el voto es abusivo siempre y cuando se ejerza para perjudicar a otros o para obtener una ventaja injustificada, que la decisión que se ejerce de manera, que se toma de manera abusiva, puede ser nula por ilusitudo en el objeto, y como gran novena, se introduce una acción derivada, ¿sí? En virtud de la cual, si una decisión abusiva perjudica a la sociedad, cuestión que hoy en día, pues, digamos, no podía generar una acción de perjuicios porque si, digamos, si la decisión abusiva era adaptada por el mayoritario, y el mayoritario contra los administradores, y los administradores son los que tienen que iniciar ese tipo de procesos, pues se ve muy poco probable que los administradores vayan a demandar a los accionistas mayoritarios que los designaron para recuperar los perjuicios que la sociedad haya sufrido como consecuencia de una decisión del mayoritario. O sea, hay un conflicto de interés evidente, ¿no? Y seguramente, pues, ese tipo de acciones, pues, en la práctica no se habrían dado. Entonces, para resolver ese problema, el proyecto lo que propone es crear una acción derivada, es decir, una acción que puede ser ejercida por los minoritarios, si cualquier minoritario puede arrogarse la personería de la sociedad, por decirlo así, representar a la sociedad, o actuar en nombre de la sociedad, para demandar a un controlante, para que el controlante indemnice a la sociedad. Ya habíamos visto en la sesión anterior que el mismo dispositivo se está introduciendo respecto de la responsabilidad de los administradores. O sea, también para facilitar que las sociedades puedan hacer efectiva la responsabilidad de los administradores, se está proponiendo una acción derivada en virtud de la cual los minoritarios, actuando en nombre de la sociedad, pueden demandar a los administradores. Pues, esto es lo mismo, pero respecto a los controlantes. Entonces, las acciones, fíjense ustedes que esto es un tema con unas implicaciones muy interesantes en materia de gobierno corporativo, porque las acciones que los minoritarios pueden ejercer con los mayoritarios, ya no se van a limitar únicamente a la posibilidad de reclamar los perjuicios que el minoritario haya sufrido directamente en su propio patrimonio, que es lo que ocurre hasta hoy en día, sino que van a ampliarse a la posibilidad que el minoritario demande al controlante para reclamar los prejuicios sufridos por la sociedad, por la sociedad. Ese es un tema que me parece también muy interesante y obviamente un dispositivo que amplifica de manera muy importante la protección de los minoritarios en Colombia. Casi que con este proyecto pensaría yo que Colombia queda o quedaría a la vanguardia en cuanto a mecanismos de protección de accionistas minoritarios. No conozco personalmente una legislación que tenga mecanismos más desarrollados que estos, por lo menos en este frente, digamos, de protección de los minoritarios. Una cuestión que no se aborda y que a mí me parece que es muy interesante es cuáles son las consecuencias del abuso de minoría. Es un tema que la superintendencia ya ha visitado en algunas de sus decisiones y que es bien complejo porque fíjense ustedes que aquí existe una diferencia importante entre la posición o entre el caso en el cual un mayoritario abusa y el caso en el cual un minoritario abusa de un derecho de veto. Cuando un mayoritario abusa del derecho, digamos, de voto y aprueba una decisión abiertamente perjudicial a la sociedad o abiertamente opresiva para los minoritarios y yo intento esta acción, la consecuencia es que esa decisión queda anulada, ¿sí? Y por lo tanto desaparece, desaparece de la vida jurídica, lo cual es un remedio, pues, pensaría uno, en principio, bastante eficiente para controlar esos abusos. Pero cuando yo lo que tengo es un minoritario que abusa de su, por ejemplo, de su derecho de veto, ¿sí? Supongamos que los estatutos establecen que se requiere el voto del minoritario para aprobar una cierta decisión y el minoritario abusivamente, ¿sí? Con, digamos, de mala fe o con la intención de perjudicar a la sociedad se niega a dar esa, esa, esa aquiescencia o a dar ese, ese voto a favor. Casos que ya ha visto la superintendencia, pues, lo que pasa es que el declarar que la conducta ha sido abusiva no es suficiente para que la decisión se apruebe, ¿sí? O sea, una cosa es una decisión aprobada que yo retiro por nulidad y otra cosa es una decisión no aprobada, ¿sí? Porque cuando la decisión no está aprobada, la ley no establece que el juez pueda, por ejemplo, declarar la aprobatoria de la decisión, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que ahí existe una simetría muy grande porque en los casos de abuso de minoría, yo no tengo la posibilidad de superar el bloqueo que impone el minoritario, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es, ¿no? Que el minoritario pague perjuicios o se haga responsable de los daños que se derivan de ese bloqueo, pero no tengo ningún mecanismo que me permita superar ese veto, superar ese bloqueo, ¿sí? Lo cual evidentemente, en mi opinión, es un defecto grave de la norma porque uno lo que supondría es que una de las consecuencias de ese tipo de comportamientos abusivos es que una vez declarado el abuso, se pudiera entender que la decisión en ese caso sí está aprobada. Finalmente, lo que le interesa a la sociedad seguramente es la decisión, no simplemente ir a reclamar unos daños que se haya podido derivar del hecho de que esa decisión no se haya adoptado. Si piensen ustedes, por ejemplo, en una fusión, ¿no? Que puede ser una decisión muy importante para la sociedad, pues a la sociedad lo que le interesa es poder hacer la fusión, ¿sí? ¿No? Superando el obstáculo que supone el veto del minoritario. No simplemente ir a reclamar los daños de no poder hacer el negocio. Esa asimetría que, en mi opinión, se debería poder corregir dotando a los jueces de la facultad de declarar aprobadas esas decisiones, actuando, por ejemplo, como representantes de los minoritarios, de una manera similar a como ocurre, por ejemplo, en los procesos ejecutivos en que los jueces firman una escritura por cuenta de una, de un promitente comprador o vendedor incumplido de un contrato de promesas. Eso se llama un proceso ejecutivo por suscripción de documento. Una cosa parecida a mutatis mutatis debería existir aquí para que el juez pudiera, en representación del minoritario, en los casos de abuso del minoritario, representar al minoritario y votar por cuenta de él a favor de la decisión, ¿sí? O una cosa similar. Ese tipo de mecanismos existen en otras jurisdicciones, por ejemplo, en el caso francés, pero no acá, y creo, digamos, que si uno, que así como hay que proteger, y obviamente está muy bien profundizar los mecanismos de protección de los minoritarios, también debería considerarse la situación que no es infrecuente, en la cual los minoritarios son quienes abusan, y fortalecer los mecanismos de protección, particularmente de la sociedad y de otros accionistas, frente a ese tipo de abusos de minoría. O sea, ese, sin duda alguna, un tema que quedaría pendiente, o una tarea que quedaría pendiente en este proyecto de ley. Bien, otras, digamos, novedades tienen que ver más con simplificación, o sea, hasta aquí el tema de mayores mecanismos de protección, tanto de minoritarios como acreedores, ese es uno de los objetivos centrales del proyecto, fortalecer el gobierno corporativo, ampliando el catálogo de mecanismos de protección de accionistas minoritarios y de acreedores. Me parece, digamos, que en términos generales es una buena iniciativa, salvo, pues, los comentarios puntuales que he formulado hasta el momento. Otro capítulo, para arrancar otro capítulo importante, es el que tiene que ver con la flexibilización de ciertas normas que existen en materia societaria. Una de las modificaciones más importantes del proyecto es la de extender el régimen de acuerdos de accionistas, que hoy en día está vigente para la SAS a todas las demás sociedades. O sea, desaparecería esa diferencia que existe vendría entre el artículo 70 de la ley 222, que reconoce efectos limitados a los acuerdos de accionistas, ¿no? Y lo que establece la ley 1258 en materia de SAS, que establece que los acuerdos de accionistas, pues, básicamente pueden tratar de cualquier materia y que en todos los casos son obligatorios para la sociedad, ¿sí? Esa diferencia, digamos, entre uno y otro caso, la verdad era que no se justificaba, y enhorabuena me parece que lo que se hace es acoger para todas las sociedades y el régimen de la ley 1258. Una precisión, una omisión importante, que yo no entiendo digamos por qué no se corrige este problema, o por qué no se quiere corregir, es que desafortunadamente la ley 1258 establece que los acuerdos de accionistas tienen una duración máxima de 10 años, ¿sí? Y no está claro en Colombia qué pasa al cabo de esos 10 años, o sea, si yo puedo pactar prórrogas automáticas, o si al cabo de los 10 años la única alternativa es volver a celebrar el acuerdo o que todas las partes ratifiquen el acuerdo para iniciar un nuevo periodo de 10 años, ¿sí? Esa es una limitación muy ineficiente. Primero, no tiene explicación alguna, o sea, en Colombia yo conozco muy pocas normas que establecen plazos máximos para contratos de trato sucesivo, no entiendo muy bien cuál es la lógica que subyace a eso, y en segundo lugar, lo que ocurre en Colombia y en muchos países, es que hay proyectos, por ejemplo, piensen ustedes, en una concesión que se otorga a una sociedad concesionaria por un término de 25 años, como muchas veces ocurre acá, y tener esta limitación. Entonces, ¿no? Los inversionistas en la concesionaria o en una sociedad, digamos, que tiene que aprender una actividad de muy larga duración, se enfrentan a un verdadero problema porque definen una cantidad de reglas que únicamente van a estar vigentes por 10 años, y al cabo de 10 años no existe certeza acerca de si esas reglas se pueden prorrogar, o si cualquiera de ellos puede simplemente levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, y en ese caso desaparecen los accionistas. Esa es una limitación que a mi juicio no tiene absolutamente ningún sentido, ha generado todo tipo de teorías acerca de cómo se puede resolver este problema, y creo que la única posición sensata sería la de eliminar esa restricción de manera definitiva. Desafortunadamente el proyecto de ley insiste en esa limitación, por lo cual seguramente una de las observaciones que habrá que hacer, pues es precisamente esa, que hay que superar este problema o esa, digamos, restricción que no tiene mayor sentido. Bien, otras novedades importantes en este tema, pues voy a ir mucho más rápido, porque es más a título informativo. Desaparece el requisito de la pluralidad para la constitución de sociedades, enhorabuena también, eso pues generaba una cantidad de distorsiones, particularmente en la mano, en caso de las sociedades anónimas, había que crear accionistas nominales, entonces sociedades cuya única función era completar el requisito de los cinco accionistas, o tener que tener accionistas nominales, muchas empresas, incluso en el caso, digamos, nuestro, tenemos clientes en los cuales nosotros actuamos como accionistas nominales para poder cumplir el requisito de las cinco personas, o había que constituir patrimonios autónomos para que actúen como accionistas, es decir, se generaban unos costos de transacción completamente innecesarios. Básicamente, ese requisito desaparecería, y en adelante uno podría crear una sociedad con un solo accionista. En el caso de las sociedades en comandita, permanecería el requisito de que ahí tiene que haber por lo menos un accionista colectivo y un accionista comanditario, o un socio comanditario, pero ese requisito, digamos, lo que tiene que existir son los dos roles, ¿sí? Que podrían ser cumplidos perfectamente por la misma persona. Otra cosa importante es que cuando son sociedades unipersonales desaparece el requisito absurdo, claro, de tener que celebrar reuniones de asambleas de accionistas, para yo, con yo, tener que enterarme de los asuntos de la sociedad, eso desaparece, sin perjuicio de que obviamente hay que preparar los estados financieros y cumplir todas las obligaciones de reporte e información que tienen que cumplir las otras sociedades. También se elimina el requisito de escritura pública para la constitución de sociedades, que también tiene todo el sentido del mundo, es un arcaísmo que está llamado a desaparecer, salvo el caso en el cual para la constitución de la sociedad sea necesario transferir derechos reales sobre bienes y muebles, en el caso se mantiene el requisito de la escritura pública. Se aclara, enhorabuena también, que no solamente las personas naturales y jurídicas pueden ser socios de sociedades comerciales, sino que también lo pueden ser, por ejemplo, los fondos de inversión colectiva, los fondos de capital privado, los patrimonios autónomos, y otro tipo, digamos, de figuras que hoy en día son muy usuales en la práctica comercial, que no tienen personalidad jurídica, pero que tienen capacidad, y respecto a los cuales en algún momento se debatió si podían ser o no socios de sociedades comerciales. Nos preguntan si se elimina la necesidad de elevar actas en donde posten decisiones cuando se trata de acción de Estado. Digamos, lo que no hay que hacer es la reunión, si la reunión, la formalidad de la reunión desaparece, pero las actas sí se deben preparar, porque el acta, digamos, es el documento que hace constar, pues, que, por ejemplo, los estados financieros fueron aprobados. Entonces, el acta sí, pero es un acta que se va a parecer más, digamos, a las actas que se elaboran hoy en día de mecanismo de, por escrito, mecanismo de voto escrito, sin necesidad, digamos, de hacer constar una reunión, ¿sí? Bien, nos dicen que esto existe por interpretación de la super, sí, digamos, existe la posibilidad, pero en todo caso yo tengo que dar constancia de que hubo una reunión, lo que no está previsto hoy en día en la ley es que no haya reunión. Una cosa es hacer una reunión y levantar un acta, y otra cosa es levantar un acta en la cual simplemente se hace constar que se aprobó, por ejemplo, los estados financieros. O sea, en la práctica seguramente esas reuniones ni siquiera se celebraban, sino lo que la gente hacía, me imagino yo, era simplemente elaborar el acta y ya, pero teóricamente uno debería haber hecho la reunión, toda la pantomima de la reunión, y luego elaborar el acta, y pues eso es lo que, enhorabuena, esto, digamos, deja claro que no es necesario. Otra de las novedades importantes es que desaparece finalmente, o desaparecería finalmente la necesidad de obtener el permiso de la superintendencia a sociedades para disminuciones de capital. Es un trámite completamente engorroso, muy colombiano, o sea, uno, yo por lo menos no he visto en mi experiencia ninguna otra jurisdicción en la cual uno para tener que hacer un reembolso de aportes tenga que ir a pedir un permiso, sobre todo porque la propia ley establece cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir. Si yo, o si la sociedad, con posterioridad a la reducción de capital, tiene activos que representan por lo menos el doble del pasivo, pues, que es la condición que establece la ley en Colombia, pues, y eso yo lo puedo demostrar con base en estados financieros, preparados debidamente, etcétera, y lo único que hace la superintendencia es cerciorarse de que eso es así, pues, ese es un trámite que claramente está llamado a desaparecer. Entonces, en horabuena, ese trámite desaparecería, y el otro trámite que es aún más engorroso y más difícil de sacar adelante, que es el de la autorización del Ministerio del Trabajo para esos casos, también se aclara que únicamente se requeriría en los casos en los cuales hay incumplimientos en las prestaciones laborales. O sea, me parece que eso es mucho más razonable que lo que existe hoy en día, donde uno tiene que ir a pedir estas dos autorizaciones, y además la superintendencia dice que para dar la autorización suya es requisito que el Ministerio del Trabajo esté otorgada, y el Ministerio del Trabajo dice lo mismo respecto a la autorización de la superintendencia, y se crea, digamos, como una especie de círculo del cual es bien difícil salir. Otro tema que se regula es el de la enajenación global de activos, enajenación especial, como lo llama el proyecto de ley, que tiene que ver con los casos en los cuales se dispone de más del 50% de los activos de una compañía. Si esa es una figura que poco a poco ha ido penetrando en la legislación colombiana, es lo que los americanos llaman un split out, si por oposición, un spin off, que es una decisión, pero que en la práctica, sin ser una decisión, porque no se da a nivel, digamos, de la composición accional de la empresa, pues sí tiene el efecto, digamos, mismo de una decisión, porque básicamente lo que yo estoy haciendo es trasladar un bloque importante del patrimonio de la empresa a otra compañía o a otra persona. Entonces, como tienen efectos similares, la idea es que tenga un trámite similar, y eso es lo que hace el proyecto de ley. Básicamente lo que dice es que esa figura, pues en primer lugar, va a quedar sujeta a las mismas reglas que regulan las fusiones y decisiones, o sea, el mismo procedimiento que ya está previsto para ese tipo de reforma estatutaria, y dos, que en ese caso también habrá aplicación al derecho retiro. O sea, básicamente vuelve la generación global de activos una modalidad de la decisión, para decirlo de manera resumida. Otra novedad importante y bienvenida es que, como ustedes saben, hay muchos procedimientos societarios que requieren la publicación de avisos, si se requieren avisos para las decisiones y las fusiones, se requieren avisos para las transformaciones, se requieren avisos para las enajenaciones de establecimientos de comercio, etcétera, etcétera. Todo ese régimen de publicación de avisos en periódicos, etcétera, podrá ser cumplimentado o cumplido mediante la publicación de avisos en el registro único empresarial. O sea, se acaba de alguna manera ese negocio, esa reta que tenían ahí algunos periódicos, y queda esta norma que me parece que pues tiene mucho sentido si se considera que seguramente la gente hoy en día es más probable que consulte un aviso a través de internet a que vaya a mirar la prensa, a mirar si hay algo de su interés. Bien. Hay una pregunta que nos están haciendo en Facebook, que es, desaparece para ambos el régimen general y el especial del reembolso de aportes. La pregunta no la entiendo muy bien, desafortunadamente. No sé si se refiere, digamos, al tema de la reducción de capital. Desaparece, digamos, la autorización de la superintendencia a sociedades para la reducción de capital. Lo que no cambia son los supuestos normativos para poder hacer la reducción, que son dos. Una posibilidad es que luego en la reducción mis activos representen por lo menos el doble de mis pasivos. Y en ese caso, casi que yo puedo hacerlo directamente. Como hoy en día existe, digamos, bajo unas normas de la circular básica jurídica de la superintendencia, que para ciertos casos permiten que la reducción se haga sin autorización previo. Y el otro caso es cuando eso no se cumple. Cuando eso no se cumple, es decir, cuando luego de la reducción el activo no es por lo menos el doble del pasivo, en ese caso tengo que pedir la autorización de todos los acreedores. Ahí nuevamente pienso que hay un espacio para mejorar la norma actual que no se está aprovechando, porque cuando uno dice que se necesita autorización de todos los acreedores, siempre queda la pregunta de cuáles acreedores. Y para las sociedades grandes, pues eso básicamente se vuelve una norma prohibitiva, porque si todos los acreedores son todos los clientes, por ejemplo, todos los trabajadores, todos los proveedores, pues eso, independientemente del tamaño, digamos, o la importancia de sus créditos, pues eso vuelve imposible, ¿no?, hacer la reducción de capital cuando no se cumple esa condición. Creo ahí que valdría la pena establecer un umbral, ¿no? Es decir, no, se deberá obtener la autorización de acreedores que representen, cuyos créditos representen más del tanto por ciento del total de los créditos de la sociedad o del pasivo de la sociedad, una cosa de ese estilo, de manera que haya un umbral que permita una mayor flexibilidad en este caso, pero lo cierto es que desaparece, digamos, ese requisito de manera general. Bien. Luego tenemos el tema de modificación de facultades jurisdiccionales y de supervisión. Sobre esto no me voy a detener mucho, básicamente lo que se hace es que en materia de procedimientos administrativos sancionatorios por parte de la superintendencia, se busca que todo el procedimiento se pueda agotar en una sola audiencia. Si en una sola audiencia se presentan cargos, descargos, pruebas, alegatos de conclusión y decisión final y queda a criterio de la superintendencia la posibilidad de interrumpir o no esa audiencia, ¿no? En la medida en que sea posible. Eso, pues, lo que busca obviamente es que los procesos, esos procesos sancionatorios, cuando se inician por quejas para que la superintendencia use sus facultades administrativas de control, pues sean mucho más expeditos que lo que son hoy en día, ¿sí? En materia jurisdiccional hay unos cambios importantes, tal vez el más importante es el de permitirle a la superintendencia conocer de conflictos accesorios a conflictos societarios, ¿sí? Hay casos en los cuales, por ejemplo, nosotros tenemos un caso en el cual hay un acuerdo de consorcio que regula tanto el consorcio como tal, como una sociedad que se constituyó para el objeto del consorcio, ¿sí? Entonces, ahí se presentan ese tipo de situaciones grises en las cuales, ¿no? Si uno es muy purista, dice que la superintendencia únicamente tiene competencia para conocer de los conflictos que se den en la función que tiene ese acuerdo como acuerdo de accionistas de la sociedad, pero no en los conflictos, digamos, no relativos al funcionamiento del consorcio. Este tipo de situaciones, pues, son altamente indeseables porque uno lo que quisiera es que un mismo juez conociera de todos los conflictos o de todas las diferencias que se dan alrededor de una misma situación, de hecho, y no tener que establecer procesos paralelos, uno por los temas societarios ante las supersociedades, otro por los temas contractuales, seguramente contractuales frente a un juez ordinario. Entonces, una novedad importante es que queda perfectamente claro que la superintendencia tendrá competencia para conocer de otras relaciones contractuales siempre y cuando tengan una incidencia respecto a un conflicto societario. Eso, ese foro de atracción, pues, es fundamental para aprovechar mejor la ventaja de tener un juez especializado en esta materia y un juez, pues, que actúa con una celeridad notable si uno lo compara, pues, con la jurisdicción ordinaria. Se le da obviamente a la superintendencia la competencia para conocer de todas las acciones que he mencionado, ¿sí? La acción de opresión, las acciones de abuso del derecho de voto. Se crea una acción nueva, ¿sí? Y es que el artículo 265 del Código de Comercio, que fue modificado por la ley 222, decía que las superintendencias podían ordenar la suspensión, la suspensión de operaciones entre partes relacionadas cuando esas operaciones definieran significativamente de las normales del mercado, ¿sí? Esa era una facultad administrativa, ¿sí? De ordenar la suspensión de unas operaciones. Y este proyecto transforma esa facultad o complementa más bien esa facultad al decir que además de eso yo puedo pedir la nulidad, ¿sí? Entonces hoy en día yo puedo pedir la nulidad de una operación con una parte relacionada si esa operación no cumple con, digamos, los criterios de esa norma, que como les mencionaba en la sesión anterior, no es propiamente el principio de plena competencia, no es tan estricto como la plena competencia, pero sí dice que si yo celebro una operación, por ejemplo, una matriz y una subordinada en operaciones que difieran significativamente de las normales del mercado, pues en ese caso la supervivencia puede intervenir. En este caso la intervención sería judicial y podría dar origen a la nulidad de esta operación. Esa acción es nueva, ¿sí? Aparte de eso, pues se hizo una compilación de otras normas que estaban dispersas en materia de responsabilidad subsidiaria por insolvencia, ya lo mencioné, la acción de rendición de cuentas, etcétera. Me preguntan, ¿no? ¿En qué caso puede haber esa implicación socialitaria por desarrollo de la operación de un consorcio? Digamos que la, si existe una, usualmente, en la contratación estatal, las proponentes se presentan en figuras de consorcios, uniones temporales, y únicamente constituyen una sociedad para el caso en el cual se resultan adjudicatarios del contrato, ¿sí? Aunque sea irregular, digamos, en el caso que nosotros hemos conocido, esto es irregular, pero es lo que ocurre, en este caso se creó el consorcio, se constituyó la sociedad, pero quien es concesionario, quien es titular del contrato de concesión, no es la sociedad sino el consorcio. Entonces, en este, en ese caso, los consorciados habían llegado a una serie de reglas de gobierno para el consorcio, así que se aplican al consorcio, y que deberían ser aplicables a la sociedad también, o sea, hay unos órganos de decisión del consorcio, así como una especie de consejo directivo del consorcio, y hay unos órganos de decisión de la sociedad, una junta directiva, y la intención de las partes, por lo menos como nosotros la vemos, era que esas reglas sobre cómo se iban a tomar las decisiones, fueran aplicables a las dos entidades, tanto a los órganos de administración del consorcio, como a los de la sociedad, y obviamente, pues, una de las dificultades que existe allí, es que si uno lleva ese tema ante la superintendencia, la superintendencia puede en algún momento decir que puede conocer de las pretensiones relativas a las decisiones de la sociedad, pero no a las del consorcio, cuando realmente es un solo proyecto, lo que pasa es que las partes crearon órganos o estructuras, más bien, plurales, paralelas, para el desarrollo de ese proyecto, es un caso muy particular, pero es uno de los casos posibles, hay muchos otros casos, en los que, por ejemplo, supongamos que yo tengo un acuerdo de accionistas, y ese acuerdo de accionistas tiene unos mecanismos de garantía a través de unos contratos de fiducia, es discutible si la superintendencia tiene una competencia para conocer de pretensiones bajo esos acuerdos de garantía, que son accesorios a acuerdos de accionistas, es ese tipo digamos, de situación en la cual, pues lo que se busca es precisamente permitir que una sola autoridad, un solo juez, se ocupe de todos los temas. bien. Hay unos, otras medidas de liberalización, por ejemplo, se desaparecen esas restricciones tan estrictas que tiene el código de comercio en materia de suscripción de acciones, sobre todo las sociedades anónimas, en donde no, el código dice que la tercera parte tiene que estar, del capital suscrito, tiene que estar pagado en el momento de la constitución, y que el capital suscrito tiene que ser pagado en su totalidad en un año, eso se modificó en la ley 1258 para la SAS, se estableció un término máximo de dos años, pero aún así eso sigue siendo insuficiente, porque obviamente, así como hay sociedades en las cuales tiene sentido que el capital suscrito se pague rápidamente, hay otras que emprenden proyectos en los cuales el pago del capital, pues, para que sea eficiente, se tiene que distribuir en un periodo de tiempo mucho mayor, entonces, se está adoptando un régimen mucho más flexible, en virtud del cual ya no existen porcentajes mismos de suscripción, yo lo puedo acordar libremente, y lo único que hay es una limitación máxima de cinco años, que aún así me parece muy corta, yo pensaría que debería ser más amplia, porque hay negocios en los cuales aportar todo el capital, incluso en un plazo de cinco años, puede resultar ineficiente, si piensen ustedes en un proyecto, digamos, de construcción de infraestructura de 10 años, digamos, una infraestructura muy compleja, si eso es así, pues, no tiene sentido no imponer la obligación de pagar todo el capital en un plazo de cinco años, esto debería estar más bien en función del objeto social de la compañía, pero obviamente esta iniciativa es bienvenida, aun cuando pueda ser insuficiente en ciertos casos. También se da la posibilidad que hoy en día, o se extiende a todas las sociedades, la posibilidad que hoy en día existen las AS, de crear todo tipo de acciones, ya no, ya las, digamos, las acciones que yo puedo crear, nos corresponden únicamente a unos tipos, no, las acciones privilegiadas, las acciones con viviendas preferenciales en derecho a voto, etcétera, que están contemplados en la ley, sino que se establece como una especie de libertad o de autonomía para la configuración de cualquier tipo de acción, como existe, digamos, en otros regímenes societarios, tema que sin duda alguna es bienvenida. Finalmente, y sobre esto va a pasar muy rápido, uno de los objetivos del proyecto de ley es extender la vigencia de los mecanismos excepcionales de reorganización o insolvencia previstos en los decretos 560 y 724 del año 2020, sí, como ustedes saben, básicamente los dos, esos decretos van en dos frentes. El 560 creó unos mecanismos extrajudiciales, extraprocesales para adelantar insolvencias, básicamente lo que se llamó los acuerdos de emergencia, sí, que se pueden, digamos, acordar y hacer sancionar en términos, o se pueden acordar en términos de tres meses y hacer sancionar en términos de un año, un término evidente mucho, muy inferior al que toma normalmente la negociación de un acuerdo de reorganización por ley 1116, y el procedimiento, digamos, de recuperación ante las cámaras de comercio, que es lo mismo, o sea, es básicamente el mismo procedimiento, con la única diferencia de que mientras uno lo lidera el propio empresario, el otro lo lidera, digamos, una cámara de comercio o un facilitador designado por la cámara de comercio. Lo que se ha encontrado es que esos procesos han sido usados de manera muy muy aprovechosa por los empresarios en el contexto de la crisis desatada por la pandemia, por lo cual uno de los objetivos, pues, es permitir que eso siga siendo durante un plazo adicional de tres años. Yo, digamos, como lo estoy viendo, creo que estos instrumentos probablemente van a quedar permanentes, sí, porque pues han sido muy exitosos. Los otros instrumentos son instrumentos previstos para pequeñas empresas, sí, que son los instrumentos del decreto 772 de 2020, básicamente lo que se hizo fue crear mecanismos de insolvencia especial para empresas con activos inferiores a los 5.000 salarios mínimos, y la idea es que esos mecanismos, pues, se extiendan en el tiempo, sí. En términos generales, hay algunas novedades también en materia de insolvencia, por ejemplo, se permite, se facilitan los créditos posconcursales, una cosa que era un problema para todas las empresas en procesos de reorganización era tener acceso a créditos ya estando en el contexto del proceso, básicamente la ley lo que permitiría es que esas deudas se puedan incurrir sin necesidad de autorización de la superintendencia, siempre y cuando no implique la constitución de garantías, si se van a constituir garantías, si se requiere autorización de la superintendencia, se establece el llamado mecanismo de salvamento, es un mecanismo de última instancia, ya cuando yo estoy, pues, en el último punto de la liquidación de una sociedad, se crea la posibilidad de que algún acreedor levante la mano y diga, oiga, a mí me interesa quedarme con la sociedad y mantener la empresa, esa, pues, es una reforma también bienvenida dentro de la intención general que tienen estos mecanismos de mantener la viabilidad de las empresas, y desaparece el proceso de liquidación por adjudicación, el proceso de liquidación por adjudicación era un proceso en el cual, básicamente, lo que hacía el juez era coger los activos de la empresa y los repartía directamente entre los acreedores, eso, pues, tenía una serie de inconvenientes importantes, sobre todo porque, obviamente, al partir así los activos, pues, desaparecía el valor de la empresa como negocio en marcha, entonces, uno de los objetivos es que en esos procesos, antes de que haya cualquier tipo de adjudicación en especie, siempre haya, por lo menos, el intento de vender la compañía como negocio en marcha, de tal manera que se logre una maximización del valor de esos activos remanentes. Esa es, en, digamos, en apretada síntesis, el contenido del proyecto de ley, por lo cual, pues, les agradezco mucho su atención, les recuerdo que todas estas charlas quedan disponibles en el canal de YouTube de la firma, allí encuentran todas las capacitaciones que hemos venido haciendo a través de webinars, y obviamente quedo atento a cualquier tipo de pregunta o comentario que puedan tener en este punto. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien, entendería que no hay preguntas, por lo cual les agradezco su atención, y en este punto, pues, cerramos la sesión. Buen día para todos. Gracias.